Hoy en Río Negro se ha dado una actualización en la División Político-Administrativa Urbana del municipio, lo cual busca reconocer las actuales dinámicas sociales y poblacionales, además de facilitar los procesos de planificación y los presupuestos participativos. En el municipio teníamos 10 barrios que conformaban toda la área urbana del municipio y ahora esos 10 barrios quedaron, como los ven en esta imagen, siendo ellos 15. Entonces voy a entrar a explicar uno por uno cómo quedaron. Para la Comuna San Antonio va a seguir estando conformada por los mismos tres barrios que hoy la conforman, que son el barrio El Faro, el barrio Gualanday y propiamente el barrio San Antonio, que son estos tres barrios que tenemos en esta imagen, en este punto. Y ahí hay un tema importante en la Comuna San Antonio y es que a futuro, cuando los suelos de expansión de los polígonos La María, El Rosario y Chipre se desarrollen, esos tres polígonos entrarán a futuro, insisto, a conformar un nuevo barrio que se denominará La María. La Secretaría de Planeación de Río Negro se refiere a la creación de los barrios El Carretero, Barro Blanco y San Joaquín. La Comuna El Porvenir se conformaba exclusivamente por el barrio El Porvenir y ahorita esa comuna la van a conformar tres barrios. El Porvenir propiamente, el sector El Carretero, que ahora se pasará a llamar El Carretero, el barrio El Carretero, y el Barro Blanco, donde están los proyectos Lotus, Campus, Forest, todo eso también hacía parte del barrio El Porvenir y ahora va a entrar a conformar un nuevo barrio, que es el barrio Barro Blanco. En el caso de la Comuna Monseñor Uribe Jaramillo, solamente estaba conformada por dos barrios, que eran Cuatro Esquinas y Santa Ana, Cuatro Esquinas sigue igual y Santa Ana lo dividimos en dos barrios. Santa Ana propiamente y reconocemos una dinámica social del territorio, creando el barrio San Joaquín, en donde hoy está el sector de los colegios, el sector de San Joaquín, Torres del Campo, todo ese sector entra a conformar el barrio San Joaquín. Asimismo, la funcionaria explica el nuevo barrio que se creó en la Comuna Centro del Municipio, lo que facilita que en la actualidad haya 15 barrios y no 10 como lo era antes. En la Comuna Centro quedan los mismos tres barrios que la venían conformando hasta hoy, el Centro del Chite Alto del Medio y Hospital, y se crea un nuevo barrio para los desarrollos futuros en el sector de Fontibón, que pasará a llamarse con el mismo nombre de Fontibón. Entonces, este barrio lo que pretende es ir incorporando los suelos de expansión a medida que se van desarrollando. Entonces, de esta manera, pasamos de tener 10 barrios a 15 barrios, y los nuevos cinco barrios son San Joaquín, La María, Barro Blanco, El Carretero y Fontibón. Por último, Catalina Castro dice que no se han modificado los perímetros que conforman las áreas urbanas y rurales de Río Negro, sino que se reorganizaron. Gracias. Gracias.